Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al canal. En esta ocasión vengo con una petición, es un look para un bautizo. La petición me la ha hecho Mar Funes y bueno, ya me pedía que fuera una mirada bastante luminosa con la banana un poquito más marcada. Entonces bueno, yo lo que he hecho ha sido, como no quería hacerlo con blanco y negro, porque bueno, tu traje es blanco y negro, me dijiste, pero me parecía que para el día era demasiado contraste, pues he elegido un blanco roto y un gris. Y bueno, los labios los he puesto bastante llamativos, como ves. Pero decirte que si a ti no te gustan los labios así, puedes utilizar cualquier otro labial, porque cualquier tono va a ir con este maquillaje de ojos, un nude, un rosita, un rojo si quieres, un morado, el color que quieras. Y bueno, yo me he animado con este, pero puedes utilizar cualquiera. Así que nada chicas, que espero que os guste el vídeo y os dejo con él. Bueno, pues lo primero que he hecho ha sido aplicarme el corrector en la cara. Bueno, primero he aplicado una prebase y he utilizado la de... la de... me saldrá el nombre. Me he aplicado la de Sephora, pero bueno, puedes utilizar cualquiera que quieras. Y bueno, lo he utilizado porque como va a ser un día largo y en el que puede que tengamos que estar muchas horas con el maquillaje, pues es mejor igual matificar un poco la cara y hacer que el maquillaje dure lo máximo posible. Después he aplicado el corrector, yo he aplicado este en crema de Belle, ya sabéis que hablo muchas veces de él. Y bueno, yo lo he aplicado con pincel. Y después lo he fijado con polvos translúcidos, que ya sabéis que yo utilizo los de Fix & Matte de Essence. Después he aplicado la base de maquillaje, ahora estoy utilizando esta, a la que estoy dando una segunda oportunidad. Es la de acabado natural de Belle y bueno, la he aplicado con... pues la he aplicado con este tipo de brocha. Y luego lo he... lo he... ¿Cómo llamarlo? Lo he... ajustado un poco con la esponjita. Después lo que he hecho, vaya pelo que tengo, ha sido aplicar los polvos para la cara, para dar un poco de color. He utilizado estos de New York Color, son polvos sueltos. Y estos son el tono 742A, Natural y Base. Me quedan un pelín oscuros, pero bueno, no voy a estar más morena que ahora en invierno. Estaré todavía más blanca, porque sí, se puede estar más blanca, como el culo de Casper. Y... Y nada, entonces pues para terminarlos y aprovechando que ahora aún me queda algo de color, si es que lo he cogido alguna vez. He utilizado estos y los he vuelto a fijar con los translúcidos. Y bueno, luego ya he ido a los ojos, que esto ya pues lo voy a... Lo voy a hacer con vosotras. En primer lugar, lo que he hecho ha sido coger las pruebas de Zoeva para ojos, es esta. Cuesta 4,50 en maquillaria. Y bueno, con este dedo, siempre con este, que es el dedo de la belleza, porque es el dedo que menos fuerza tiene y por lo tanto menos presión ejerce sobre la cara y menos arrugas deja a la larga. Lo he extendido bien por el párpado hasta la ceja. Y lo he extendido bien para que no quede ningún tipo de pliegue. No hago... Arriesgarnos a que nos pueda salir ahí un pliegue indeseado. Así que lo he extendido bastante bien. Vale. Sin dejar ningún ronchón al final, por favor. Ahí. Lo que he hecho ha sido coger la paleta de 120... Perdón, de 88. Es que tampoco sabía las sombras que tenías tú y he pensado que igual pues la paleta de 88 con colores mate era igual una paleta que varias personas pueden tener. Pero bueno, son sombras muy sencillas, así que quizá las tengas sueltas o en alguna otra paleta. Yo tengo la de zoeva. He cogido la mate porque creo que los bautizos seguramente supongo que será de día. Y a mí para el día me gustan más los tonos mate. Y bueno, ha sido por eso básicamente. Pero si te gustan más los tonos shimmer o metalizados, pues eso es a tu elección. Y bueno, lo que he hecho ha sido primero con una brocha como esta. Esta es la Pony de Deli Plus. He cogido esta sombra. Y la he aplicado por el párpado móvil. Como me dijiste que querías un look luminoso, tampoco he querido utilizar colores muy oscuros. Porque además también supongo que el bautizo será por la mañana. Y a mí no me gusta pues por el día igual utilizar colores que sí utilizaría por la noche, ¿no? Tampoco quería, encima no me bautizo, no sé. Tampoco es igual como una boda, ¿no? Me parece que el tema del niño, no sé qué. Me parece como más para utilizar colores menos llamativos. Bueno, para la banana he utilizado este pincel. No, este pincel no. Este pincel. Es uno de la marca Enas, como un poco lengua de gato. Y he aplicado esta sombra gris. ¿Qué casualidad? Es una paleta de sombras mate. Casi todas son mate, excepto algunas. Y justo esa no es mate. Pero ninguno de los grises que tenemos es mate. Como me dijiste que ibas de blanco y negro, tampoco quería igual hacer el ojo blanco y negro porque me parece bastante contraste y que llama la atención. Entonces he pensado en hacerlo en crudo y... Bueno, crudo, sí. Tampoco es un blanco. En un blanco roto y gris. Porque también es como así... Tú me dijiste que querías que la banana tuviera más profundidad. Y he pensado que quizá el gris le dé esa profundidad que también le puede dar en negro, pero sin hacer tanto contraste. Entonces, bueno, pues... Lo he aplicado en la banana sin meterlo hasta adentro. Simplemente, pues no sé, como tres cuartos del ojo hacia afuera o así. Si oís ruidos en la lluvia, que parece que está lloviendo. Y bueno... Lo que he hecho ha sido también subirlo un poquito desde aquí. Para darle una formita como redonda, que no quede así como alargado. Y con el pincel este de H&M tan conocido, que tiene dos partes. Una de difuminar cajales y esta que es como difuminadora. Lo he difuminado, pero tampoco mucho. Simplemente así un poco sutil. Y después, con esta sombra, con esta y pincel, esta vez sí, el Marta de Deli Plus, he cogido esta sombrita, que es como un color vainilla. Y la he aplicado debajo del arco de la ceja, para iluminar un poquito. Y ahora, como habremos perdido un poco de intensidad en el gris, he vuelto a aplicar el mismo gris otra vez, para remarcarlo un poquito más. Y otra vez, le he hecho así un pequeño difuminado, pero muy poquito. Vale. Para dar un poco de luz en el lagrimal, he cogido la paleta 02, Yo haré Heartbreaker de la colección Fifteen Girls Reloaded, de Essence. Y con el tono clarito, este de aquí, he cogido un pincelito así chiquitín, este es de gala, y simplemente he aplicado un poquito en el lagrimal, para darle un poco de luz. Simplemente. Vale. He utilizado tres tipos de lápices, tres colores, quiero decir. El primero es este negro, es el Super Shock de Amón, que me encanta. Y lo he aplicado para, lo he utilizado para aplicármelo, eh, delinando la waterline superior, para darle, como más espesura a las pestañas, y que me parezca que tenemos más. Entonces, bueno, simplemente, pues, lo he aplicado ahí. Vale. Después, con un lápiz gris, este es el 064 Stormy Grey de Rimmel, venía en la revista, en la revista, glamour de octubre, puede ser. Creo que sí. Bueno, con este lo que he hecho ha sido, delinear las pestañas superiores. Y ya continuamos. Me pica el ojo. Lo que he hecho, con el mismo pincel que hemos utilizado antes, para difuminar, con esta parte, lo que he hecho ha sido difuminarlo un poquito, la... la raya, para que no quede tampoco muy intensa. Y la he estirado un poquito hacia afuera. No hasta hacer rabillo, pero... sí que como... no sé si lo podéis apreciar, la he estirado un poquito, ¿veis? Muy sutil, tampoco quiero un rabo... demasiado largo, pero sí que lo he estirado un poquito. Como veis aquí, lo mismo, ¿no? Está un poquito más larguito de... de lo que es el ojo. Y, por último, en la Waterline, he utilizado este, es el número 10 de Basic, y es ese color carne. Le da luminosidad a la mirada, pero tampoco quería utilizar un blanco, que creo que lo hace más artificial. No es simplemente en la Waterline, pues este. Como sé que es un día largo, y que vamos a andar de aquí para ya todo el rato, y que a lo mejor estar todo el rato retocándonos, es bastante incómodo, lo que he hecho, ha sido, con, este pincel, que he utilizado antes para, para el gris, he cogido los polvos translúcidos, y con muy, muy poquito, muy poquito, los he sacudido, y me lo he aplicado en, en la Waterline, para fijar un poquito el, el delineado. Al principio vas a notar como un poco de molestia por el polvito, pero bueno, es normal, tampoco. Y lo que he hecho, por supuesto, ha sido, delinearme la ceja. Yo utilizo siempre este, que es el 03 Light Brown de Essence, que me gusta un montón, y es muy, mi, es muy adecuado para mi color de ceja. Entonces, sobre todo por aquí, que es donde más, huequitos se pueden ver, he rellenado la ceja, hasta el final, y después la he peinado con el cepillito que te viene en el propio lápiz, que es bastante útil. Y por último, lo que he hecho, ha sido, aplicar la máscara de pestañas, y voy a utilizar esta de efecto pestañas postizas de Belle, y yo, ya sabéis, manías mías, me la aplico primero hacia abajo, para llegar bien a todas las puntitas, y poder, alargarlas al máximo, y después hacia arriba, para curvarlas, y darles el volumen que, que deseamos. Yo tiendo a ser bastante generosa con la máscara de pestañas, así que le he dado dos capas, tanto arriba como abajo, y después para darle un poquito más de volumen, y hacer las pestañas un poco protagonistas, he aplicado el, top coat de volumen, de Kiko, el morado, y bueno, con un gupillón, limpio, me quito, la manchita. Vale. Ahora lo que voy a hacer es aplicarme el colorete, yo he elegido este de, de Mercadona, es el 01, de la, de los pink, pero bueno, he cogido otras alternativas, porque igual tú no tienes este, y bueno, he cogido, el 10, adorable de Essence, es este rosita bastante clarito, he cogido, he cogido también el, lilás d'or, de Bouguillois, que es este rosita algo más, más fuerte, y he cogido el rose número 10, de Sephora, que es este así como con tres tonos, que sería este. y bueno, yo, voy a aplicar en de Delly Plus, pero bueno, puedes aplicar cualquier otro colorete que te guste, lo voy a aplicar sobre todo en las manzanitas, y después lo voy a arrastrar un poquito hasta el final, después voy a aplicar el iluminador, yo para eso voy a coger esta mofetita de Zoeva, esta es la A122 Petite Stippling, y con el iluminador, Lilac Petal de Elf, lo voy a agitar un poco para que no me salga muy líquido, voy a aplicar un poquito aquí, en la mano, bueno, voy a aplicar dos gotitas, una para cada lado, y con la misma mofetita voy a untar en la mano, y lo voy a aplicar por aquí, lo voy a trabajar bien y rápido para que no se me quede ahí pegado y compacto, y lo mismo con el otro lado, voy a coger la otra gotita que había aplicado, y lo mismo, voy a aplicar un poquito aquí, y otro poquito aquí, simplemente nada, un poquito, y bueno, por último, los labios, yo no sé qué tipo de labios te gusta llevar a ti, si eres atrevida, si no eres atrevida, si te gustan los labios bastante marcados, poco marcados, a los ojos sí que le hemos dado algo de intensidad, pero tampoco son los ojos demasiado marcados, ni demasiado llamativos, entonces yo me he permitido poner en los labios un toque de color, pero entiendo que no todo el mundo es igual, y que quizá a ti no te gusten, entonces bueno, lo primero de todo, lo que he hecho, como voy a utilizar un labial mate de Deli Plus, que son algo secos, en primer lugar voy a aplicarme el Lip Band de Kiko, para acondicionar los labios, para pintarlas después, como lo que quiero es que el maquillaje de labios me dure cuanto más mejor, lo voy a aplicar con pincel, y voy a coger el pincel de labios Marta, creo que es, de Deli Plus, este es el color, y bueno, pues poquito a poco voy a ir untando, y me lo voy a ir aplicando en los labios, sé que, al haber echado el bálsamo, no va a pigmentar igual que si lo estuviéramos totalmente desnudas, pero son colores fuertes, y si nos animos, es una putada, entonces voy a, prefiero hacerlo con cuidado, y aunque sea algo más pesado, hacerlo con brocha, ¿qué voy a hacer para que el maquillaje de labios dure lo máximo posible? pues muy fácil, voy a aplicar mis queridísimos polvos translúcidos, con el mismo pinceñito con el que hemos aplicado el labial, lo voy poniendo a toquecitos, y luego con el dedo lo voy, repartiendo, y lo mismo en el labio de arriba, pues nada chicas, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, espero que a ti guapísima te haya servido de utilidad, ya te digo que puedes cambiar cualquier tipo de detalle que no te haya gustado, yo los labios al final los he dejado en este tono, y los ojos así, y nada, que espero que te haya gustado, y que nos vemos en el próximo vídeo, chao.